Viva, viva Jesús, mi amor Oh, Jesús tiernecito, ejemplo de candor Oh, precioso hermanito, eres todo mi amor Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Eres tú en el pesebre Más hermoso que el sol Y más lindo y alegre Que el más bello arrebol Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Eres un niño amado Mi tesoro y mi bien Mi señor humanado Mi modelo también Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Y después de adorarte Tan amable, tan amable Tan amable en Belén Llévanos a gozarte A los cielos, amén Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús, mi amor Viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús, mi amor